La peli comienza en medio de una ceremonia de boda en la que Katherine y Alexander se casan. Katherine es significativamente más joven que Alexander y su matrimonio fue arreglado por sus padres. Tampoco parece haber amor entre la pareja. Más tarde en la noche Katherine se cambia de vestido con la ayuda de la criada Ana y espera a Alexander. Poco después Alexander entra en la habitación y le ordena a Katherine que se quede dentro de la casa y no salga. Mientras Katherine insiste en que le gusta el aire fresco afuera. Luego Alexander le ordena a Katherine que se quite el camisón y se va a la cama sin siquiera tocarla. A la mañana siguiente Katherine se sienta junto a la ventana y recuerda el tiempo que pasó fuera de la casa. Pero ahora después de casarse su vida se ha convertido en una prisión para ella. Una mañana Ana viene a despertar a Katherine y prepararla. Después de eso Katherine baja las escaleras hasta el pasillo donde se sienta en un sofá y se queda dormida. Más tarde Alexander junto a su padre llamado Boris y otros ingleses están conversando sobre un viaje a Londres. Boris interrumpe a Katherine diciéndole que tiene que permanecer despierta y esperar a Alexander. Luego le ordena a que la ayude a mantenerse despierta. Después de esperar un rato Alexander aparece y nuevamente le dice a Katherine que se quite el camisón y mire hacia la pared. En lugar de hacerle cositas Alexander comienza a darse unas chaquetitas mientras está sentado en una silla. Al día siguiente mientras desayuna Alexander se va a algún lugar y Boris le informa a Katherine que se va a Londres. Cuando Katherine le pregunta a Boris dónde está su marido él le dice que hubo una explosión y Alexander se ha ido. Poco después el suegro también se va. Ahora como está sola Katherine huye a un terreno abierto y disfruta del aire fresco. Al día siguiente mientras Katherine duerme en el sofá la desperta un sonido de un hombre corriendo por la calle. Katherine sigue al hombre hasta el granero y descubre que los trabajadores agrícolas le quitaron la ropa a Anna y la colgaron en un saco por rabia. Ella regaña a todos para que miren hacia la pared y rápidamente derriba a Anna. Mientras Katherine sigue regañando a todos se siente atraída por uno de los trabajadores llamado Sebastián quien sostiene a Katherine y la levanta del suelo. Luego Katherine sale del granero advirtiéndole a los trabajadores sobre sus malas acciones dentro de la casa. Mientras Katherine sube las escaleras Anna le dice que Sebastián es el nuevo padrino de boda. Por la noche Katherine tiene dificultades para dormir y se ha sentido sola durante mucho tiempo ya que su marido nunca se preocupa por ella y no hay ningún compañero con quien hablar. A la mañana siguiente Anna descubre que Katherine ya está despierta y preparándose para ir al campo. Ella le advierte a Katherine que Alexander no le ha permitido que saliera pero Katherine no obedece y se dirige hacia el campo de los cultivos donde Sebastián está paseando a un perro. Luego Katherine está en su habitación cuando escucha un golpe en la puerta. Se dirige lentamente hacia la puerta y encuentra a Sebastián afuera. Ella empuja la puerta contra él para mantenerla afuera pero Sebastián logra entrar. Katherine sigue empujando a Sebastián cuando intenta acercarse a ella pero luego ella cede y ambos comienzan a ver el Titanic. A la mañana siguiente cuando Anna viene a despertar a Katherine descubre que ésta se había acostado con Sebastián en la noche anterior. Ahora que no hay nadie alrededor a quien temer, Katherine y Sebastián pasan la mayor parte del tiempo en la cama viendo el Titanic. Muy preocupada Anna le informa a un sacerdote local sobre la aventura de Katherine y él viene a advertirle a Katherine sobre las consecuencias que esto puede traerle. Sin embargo ella despide al sacerdote diciéndole que no hay nada de que preocuparse. En la siguiente escena Anna está recolectando hongos cuando conoce a Sebastián. Ella le advierte sobre su relación con Katherine en ausencia de Alexander dando el ejemplo de un perro. Al día siguiente Boris regresa a casa desde Londres. Durante la cena le pide a Anna su vino favorito pero ella responde vacilante que el vino se acabó. Cuando se le pregunta por una razón Anna guarda silencio porque fue Katherine quien bebió todo el vino. Boris enfurecido humilla Anna haciéndola sentarse como un animal. En la siguiente escena Boris se entera sobre el asunto así que se dirige al lugar donde Sebastián está durmiendo y lo golpea sin piedad. Después de esto encierra el herido Sebastián dentro de la casa. Boris le dice a Katherine que aún no ha decidido qué hacer con ella y cuando ella le pide sacar a Sebastián Boris golpea a Katherine. En la mañana mientras están desayunando Boris escaloriza a Katherine nuevamente y se dirige a su habitación. En ese mismo momento Katherine cierra la puerta desde afuera y Boris de repente comienza a ahogarse. Aquí se nos revela que Katherine envenenó el desayuno de su suegro. Desbastada por el incidente Anna se queda muda. Katherine luego le ordena a Anna que vaya a buscar a un médico. Cuando se va Katherine inmediatamente se dirige a liberar a Sebastián. Un rato después llega el médico y declara que Boris ha ido con San Pedro. Más tarde Katherine recibe una carta de Alexander que afirma que no asistirá al funeral porque odia a su padre y a Katherine. En el funeral Katherine está de luto y se toma fotografía cerca de su suegro fallecido. Ya que Anna no puede decir ni una palabra nadie sospecha que la muerte de Boris es un asesinato. Después del incidente Katherine recupera la propiedad y se queda a cargo de la casa. Un día mientras Katherine está con Sebastián ella expresa su profundo amor por él. Sin embargo Sebastián está preocupado de que Anna cuente la verdad pero Katherine insiste en que ella no lo hará. Esa noche mientras Katherine duerme un ruido la despierta y rápidamente se apresura hacia la ventana. Para descubrir que Alexander ha regresado. Luego esconde a Sebastián en el balcón y se siente en la cama como si estuviera esperando a Alexander. Después de que él llega le interroga sobre por qué sigue despierta a lo que ella responde que el caballo perturbó su sueño. Después de que los dos están hablando Alexander nota un cinturón y sospecha. Sin embargo Katherine lo persuade diciéndole que la encontró en la granja y lo usa para verificar su peso. Después Katherine le prepara un poco de té a Alexander y mientras lo está tomando Alexander la confronta. Diciéndole que sabe todo sobre su romance con Sebastián así que le ordena que deje al hombre inmediatamente y se quede dentro de la casa. Sin embargo Katherine trae a Sebastián adentro y comienza a hacer cosas inapropiadas con el frente a Alexander. Alexander enfurecido ataca a Katherine y está ahí una pelea que termina con Katherine eliminando a Alexander. Más tarde esa noche Sebastián entierra el cadáver de Alexander en el bosque. Mientras Katherine dispara su caballo para destruir evidencia de su llegada. A la mañana siguiente Sebastián se viste y se comporta como si fuera el señor de la casa. Ya que la pareja ahora es libre y pasan sus días felices. Un día una mujer llamada Agnes llega a su residencia junto con un jovencito llamado Teddy. Ella afirma que Teddy nació de su hija y Alexander. Katherine intenta rechazarlo pero la dama le informa que tiene papeles que dan fe de sus palabras. Finalmente después de una larga conversación Katherine acepta mantener a la dama y a Teddy en la casa. Sebastián está enojado sabiendo que tiene que dejar la mansión y vivir en la casa de los trabajadores nuevamente. Y le comenta a Katherine que la mujer puede estar mintiendo. Al día siguiente cuando Katherine se despierta se siente incómoda y descubre que está embarazada de Sebastián. Mientras se dirige a informarle a Sebastián sobre la noticia Teddy la interrumpe. Y en su lugar van al campo abierto y discuten los nombres de los pájaros y los árboles. Luego Katherine va a encontrarse con Sebastián y lleva consigo una botella de vino. Pero este todavía está enojado porque Agnes y Teddy le quitaron la casa. Luego regaña a Katherine para que regrese a la mansión. Después de un rato Katherine está mirando a Agnes y Teddy jugar en el patio. Cuando se da cuenta de que Sebastián sigue a Ana. Así que comienza a seguirlos pero Teddy la detiene. Por lo que ella empuja a Teddy mientras grita el nombre de Sebastián. Pero él parece ignorar su llamado y continúa caminando detrás de Ana. Por la noche a Katherine se le informa que Teddy ha desaparecido. Por lo que todos se apresuran al bosque a buscarlo. Después de buscar por un rato Sebastián finalmente encuentra al jovencito. Este bro contempla en arrojar a Teddy por el acantilado. Pero su humanidad le impide hacerlo. En la casa Katherine y Agnes están preocupados porque Teddy aún seguía desaparecido. Justo en ese momento Sebastián trae al niño en sus brazos. El niño está inconsciente por el frío. Y Sebastián les ordena que consigan una manta y envuelvan al jovencito con ella. Al ver a Sebastián dar órdenes Agnes se lo humilla. Diciéndole que es un sirviente y no puede dar órdenes. A pesar de ser un buen sameritano y ayudar a Teddy. Agnes lo castiga y como resultado sale enojado. Va a su casa y empaca sus cosas para irse. Sin embargo Katherine lo detiene prometiéndole que hará lo que sea necesario para que estén juntos. Después de entrar a la casa se ofrece a cuidar al niño. Y le sugiere a Agnes que duerme un poco. Pero la expresión de su rostro revela que tiene otras intenciones. Luego se acerca a una ventana. La abre y deja entrar a Sebastián. Mientras Agnes duerme, Katherine y Sebastián asfixian al jovencito con la almohada. Después de que eliminan al niño, Sebastián huye al bosque. A la mañana siguiente mientras hacen las tareas del hogar. Anna llega y encuentra al jovencito sin vida junto a Katherine. E inmediatamente va a llamar a Agnes. Mientras Katherine no muestra signos de arrepentimiento por sus acciones. Se ve a Sebastián llorando en el bosque. Mientras expresa su culpa por mandar a Teddy con San Pedro. Después de llorar y confesar sus crímenes a Dios. Sebastián comienza a correr hacia la casa. Dentro de la casa, Agnes está devastada llorando por la partida de su nieto. Mientras Katherine sigue mintiendo que simplemente se despertó y encontró a Teddy tieso. Sin embargo el médico sospecha. Ya que hay moretones en todo el cuerpo de Teddy. Mientras todos conversan, Sebastián abre la puerta. Y confiesa todos los crímenes que él y Katherine han cometido. Les dice a todos que Katherine envenenó a su suegro. Y se enfrió a su marido e incluso a Teddy. Para que pudieran estar juntos. Cuando se le preguntó a Katherine si todo era cierto. Ella lo niega. Y en cambio acusa a Anna y Sebastián de los asesinatos. Convence a los demás diciendo que su suegro fue eliminado. Porque él se enteró de la relación entre Anna y Sebastián. Y los había amenazado con separarlos. Como apoya su palabra, ella trae Anna a la sala. Para que rechazara la teoría. Pero Anna permanece en silencio porque no puede hablar. Por lo que las palabras de Katherine no pueden ser desmentidas. Debido a esto, Anna y Sebastián son acusados de ser culpables sobre los enfriamientos. Luego de la confesión son detenidos por la policía. Y llevados dentro de una carreta para prisión. En la escena final, Katherine está sola en la casa. Porque las criadas también se han ido. Katherine deambula por la casa vacía. Y mira por las ventanas. Baja las escaleras y se sienta en el sofá. Sintiendo con la mano el feto de Sebastián en su vientre. Y así termina esta peli. Un saludo a todos los que están en pantalla. No olvides que si te gustó el video, puedes dejarme tu poderoso like. Suscribirte al canal, ya que con eso me estarías ayudando un montón. Y por aquí te dejo otro video. Chao, chao. Y esto fue Lady MacBeat.